Estudiantes de primer año de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida asistieron a la primera vivencia con pacientes psiquiátricos en el Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora. Durante la visita tuvieron la oportunidad de recibir charlas sobre casos ordinarios, así como la exploración de las instalaciones para conocer el contexto en el que se encuentran los internos. ¡Suscríbete al canal!